Trabajar Vamos a meter las panzas del bosque Están los animales salvajes Hijo, ¿puedes estar ahí saludando la cámara? ¿Puedes saludar la cámara o no? Si ¿Cómo? ¿Viste la cámara? Asúmate 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 Tome un poquito de bebida A ver 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 ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? Sí, sí puedo No, para aquí más rato Ok Déjame leerlo Déjame leer esta página Nunca deje botar Eso así, déjalo en el bolso Marco, fíjate No, no deje la botella así, Marco, saca la botella así O tenla tú, o métela en el bolso No, 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 no Marcos, mira la cámara Mira Saluda ¿Me bajas? Bájate, eh, a ver si puedes bajarte ¿Puedes salir, no? Sí, sí puedo Ahí sale, sale, ¿eh? Con sale Ve Ya Ya Ahora me voy a volver No, no